Ay, 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 esto, esto, orgullo podrido, va, 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 va Ellos eran tu cara, mostrando mis errores, esperando a que sonara pa' ver si brotaban flores Pa' tratar de cambiar mis malos rollos, pa' guiarte no me llores de mudanza sin cogollos Porros calquinados, van a los pulmones, todo, pero tranqui bicho raro, traigo dos porras centrales Pillando exteriores, chingando los fotos, compro a mi gerente y reinvierto los dos polos Intento paliar de los estragos, pero me sustituyo por mongolos Esto es un juego de tronos, somos quienes lo intentamos Con camas y comedores bajo manda, sobre colchones, amores improvisados Preparando dos maquetas y un concierto, cinegastas con plaquetas deteniendo el tiempo Cámaras secretas, ojos abiertos, haciendo las maletas, trasladando equipamiento Si no sonidos, bien te vamos sembrando atentados, la guanita no derrute filetes humanos Pornos saturados y fogones ajustados a las ecualizaciones de edades acelerados Misteriosos residentes andan escurgados, sospechosos, evidentes causan atentados Pagan abogados, derechos comprados, contra libertad de putos ricos aforados Y así va el planeta, unos no pasan del casi, otros repasan la meta Como si fuese easy, fácil, para su interés bursar el crisis No sé si estoy crazy, pero controla análisis Penda y mundo es un bien sano, llamo a mi hermano a ver que ha pasado Se han pasado unos chavales con los gramos, vamos, pues salvamos a drogados Pillamos dados tirados y los escondemos de menos denunciados Estas son las órdenes, rompe ya tus márgenes, libera a los jóvenes Fuera de las cárceles y también del corte inglés, cámbiales, tú puedes No juegues, enséñales, lecciones, eres del Valle Deja que eres tus cabales, calmando a los vendavales Casando de los pergales, demostrando cualidades Pintando cuatro paredes, situaciones similares Tanto tienes, tanto vale, tanto aprendes, tanto sabes